Las tecnologías nos invaden a diario, el dispositivo predirecto para los fanáticos tecnológicos son los smartphones. Mientras más características y opciones, es mucho mejor. A continuación te presentamos un listado con 10 celulares más raros del mundo. Este extravagante modelo fue sin duda creado por un fanático de Power Rangers o James Bond. A nadie que no haya visto esas películas se le ocurriría semejante modelo. Mezclar la limpieza de la telefonía suena bastante raro. Este es el caso de este móvil que se esperaba fuera algo fino y elegante. Nos dieron cuenta que más que se utiliza parece un verdadero jabón. Esto si que es raro, imagínate en una sucursal bancaria sacando tu celular pistola. Lo más probable es que todos se escandalizaran y hasta te detendría la policía. Un peligroso modelo. Este es uno de los prototipos de celulares más extraños y un poco inteligente de todo el mundo. Entre millones de celulares, este podría ser uno de los más raros. Este celular es una creación nacida entre una supuesta colaboración entre iPhone y Motorola. Si bien su estilo es bastante vintage, es también muy raro. Aún así, habría gente que pagaría por utilizarlo. ¿Lo harías tú? Lo que en esos años era un lujo que pocos podrían darse. Hoy es muy raro e inútil. Si no te gustan las frutas, menos te gustará este modelito. Se trata de una banana que incluye en su interior un celular. Imagínate portar a diario tu plátano y tienes que sacarlo en el metro. Este modelo inmensamente raro y gracioso. Buscar muchas teclas en un celular definitivamente pasó de moda. Hoy todo debe ser touch. Este tipo de teclados está descontinuado. Aunque los BlackBerry siguen siendo utilizados como tecnologías muy avanzadas, este modelo fue un éxito en su lanzamiento. Hoy es muy raro verlo. La tabla de ajedrez. Este prototipo fue muy famoso, pero con la llegada de los móviles más avanzados, terminó por desaparecer. Este modelo fue creado por Puma y está totalmente dedicado al deporte, aplicaciones deportivas, acceso Puma World, noticias deportivas, actividades de running y bicicleta, entre otros. Destaca su capacidad de cargarse por energía solar. De todas formas, es bastante raro. Espero que les haya gustado el video. Ayúdame suscribiéndote al canal. Nos vemos en la próxima. Chao. Chau. 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 Chau.